Yo creo que fue injusta porque ellos llegaron una vez y nos convirtieron, nosotros tuvimos muchas ocasiones de gol. A mí no me gusta en lo personal hablar sobre el arbitraje, pero hubieron varias jugadas que eran fouls y el árbitro las dejó pasar. Sí que lamentable y triste por lo que sucedió, que por lo menos nosotros merecíamos un empate. ¿Hicieron penal, Daniel? Sí, se hizo el desentendido, pero no sacamos nada con reclamar porque después nos perjudica. ¿Les dijo algo Ponce en la cancha? ¿Nos faltan? ¿Siempre hay un diálogo especial, áspero, distinto? Al parecer andaba medio molesto, pero yo por lo menos no traté de reclamarle nada por lo que había pasado anteriormente en los partidos. Así que me dediqué solamente a jugar. Lamentablemente no quiso entrar por ahí la pelota, nos quedamos en muchas ocasiones. Y nos vamos tristes, pero todavía quedan siete partidos y estos puntos que se perdían aquí hay que salir a rescatarnos afuera. ¿Tú salías fuera la próxima semana, miércoles, domingo? Sí, ahí yo creo que va a ser muy importante poder rescatar la mayor cantidad de puntos. Dos partidos complicados, pero creo que tenemos un buen equipo con el plantel y creo que así como jugamos el segundo tiempo podemos rescatar a los. ¿Les costó mucho la primera etapa por momentos, a ratos? ¿Lo sientes así, Daniel? Sí, sí, creo que en el primer tiempo no hicimos un buen partido, no arriesgamos mucho y se notó, se notó. Y el segundo tiempo creo que hubo un cambio de actitud y manejamos el partido, incluso ellos no llegaron ni una vez, si yo contaría. Así que triste y lamentable, lamentable el resultado porque creo que merecimos más.